Hola que tal espero se encuentren muy bien hoy vamos a continuar con la serie de herramientas que podemos instalar en nuestra plataforma MetaTrader 4 o MetaTrader 5 depende de la cual estén usando en este momento hoy vamos a hablar de la herramienta Excel RTD que nos va a permitir básicamente traer información desde MetaTrader en vivo a la plataforma de Excel esto antes de empezar a verla en la plataforma quiero que tengo quiero que tengamos en cuenta varios aspectos la herramienta Excel RTD básicamente lo que va a permitir es que toda la información que tenga que ver con precios y la información alguna información que tenga que ver indicadores pueda trasladarse hacia Excel eso es como la idea principal de esta herramienta si eso es en lo que se basa la herramienta con esta herramienta podemos acceder a información en vivo de MetaTrader en nuestro archivo de Excel entonces tenemos que tener previamente un archivo configurado para que podamos acceder a toda esta información y podemos hacer cálculos o estadísticas que queramos tener en cuenta entonces la herramienta básicamente actualizará el archivo de Excel cada vez que se encuentre activa esto importante tener en cuenta con esto es necesario tener activa la plataforma es decir que ustedes necesitan tener abierta la plataforma para que empiece a trasladarse ese tipo de información y una vez suceda esto y la el Excel se va a empezar a actualizar automáticamente esto es como la idea de la herramienta y demás también si sigamos no pueden tener la herramienta abierta todo el tiempo la plataforma abierta todo el tiempo MetaTrader y lo que pueden hacer es activar un bps no el bps lo que les va a permitir es que ustedes puedan tener la herramienta activa todo el tiempo si mientras su computador está apagado etcétera etcétera entonces como la idea de este producto listo podemos tener acceso a información en tiempo real de algunos indicadores que brinda la plataforma listo eso es básicamente lo que lo que nos trae esta nueva herramienta cabe mencionar que las posibilidades son infinitas y depende de los cálculos o como la quieran manejar ustedes en Excel si como quieran traer información desde Excel y demás es como la idea de la herramienta y de esta manera la vamos a poder ver en la plataforma de esta manera nos va a aparecer en nuestra plataforma y ahí vamos a poder acceder a toda la información desde MetaTrader hasta Excel es como la idea principal de la herramienta en este caso listo entonces para abrir la herramienta vamos rápidamente a la plataforma para abrir esta herramienta lo que vamos a hacer es asegurarnos primero que haya conexión en nuestra plataforma aquí vemos que aparece un número verde el cual es nuestra conexión vamos a ir a la parte izquierda entonces aquí tenemos nuestra parte izquierda tenemos nuestro cuadro de watchlist de lista de mercado y tenemos en la parte de abajo algunas herramientas de TICMIS entonces vamos a buscar la que dice Excel RTD la vamos a arrastrar al gráfico aquí lo que vamos a hacer es que vamos a permitir la información externa en dependencias vamos a permitir DLL importaciones de información externa y en común vamos a darle clic a las dos casillas que dicen permitir listo en inputs lo vamos a dejar por defecto no vamos a digamos que configurar nada más en este cuadro y le vamos a dar aceptar es una vez hagamos esto nos va a aparecer este cuadro de acá que nos dice que hay un link cierto entre MetaTrader y Excel tenemos que darle que aceptamos los comandos y tenemos que darle que utilicemos los símbolos estandarizados los nombres de los símbolos estandarizados para que funcione de manera correcta en la plataforma listo una vez hayamos hecho esto ya tenemos hecho esto vamos a abrir un archivo de Excel es un archivo de Excel aquí previamente yo tengo un archivo que he creado para mostrar el ejemplo y aquí lo que tenemos que hacer es empezar a utilizar un código listo para que empiece a funcionar la herramienta en nuestro archivo de Excel entonces qué es lo que vamos a hacer acá entonces aquí les puse como ejemplo el número de la cuenta entonces en este caso el número de la cuenta que estamos manejando en este momento es este este es el ejemplo de cómo se escribirían algunos códigos para que empiece a traer información de la herramienta de MetaTrader 4 a la plataforma de Excel y digamos que en esta parte es la fórmula que vamos a usar entonces esta es la fórmula que vamos a usar para para poder traer información desde Excel a desde la plataforma a nuestro archivo de Excel entonces la fórmula es rbtr cierto vamos a poner entre comillas fxbrewlabs.excelrtd entre comillas dejamos un espacio cierto aquí punto y coma espacio punto y coma vamos a poner en la siguiente casilla el número de la cuenta en este caso sería esta y en la última casilla vamos a poner la propiedad entonces qué es la propiedad lo que nosotros queremos ver de información en el Excel entonces puede ser el balance el equity que puede ser el bid del de cualquier activo el as de cualquier activo el precio mínimo el precio máximo o alguna información de algunos indicadores que queramos ver esto aquí se los puse a manera de ejemplo el tema de los códigos para que lo puedan ver sin ningún problema listo entonces vamos a hacer un ejemplo y un ejemplo manual de cómo funcionaría esta plataforma pues si quieren vamos a borrar esto de acá vamos a copiar esta fórmula de acá cierto la vamos a copiar para que sepan cómo se utiliza y le vamos a dar acá pegar cierto más aquí ya tenemos la fórmula entonces Excel nos va a empezar a preguntar qué parámetros queremos ver en esta fórmula entonces en la primera casilla la dejamos así fxbrewlabs cierto entre comillas dejamos este espacio acá que sería el servidor lo dejamos en blanco en el número de cuenta lo que vamos a hacer es que ponemos nuestro número de cuenta aquí arriba cierto este que tenemos acá lo ponemos y en propiedad pues vamos a poner la propiedad que nosotros queramos ver entonces digamos que queremos ver el bid del euro dólar cierto lo vamos a poner acá le vamos a dar enter y él nos va a mostrar un número que va a pasar con este número que a medida que se empieza a actualizar la plataforma como tal el número se va a ir actualizando y vamos a diferentes precios cierto aquí vemos que empieza a actualizarse una vez se establece la conexión y ahí básicamente nos estamos dando cuál es el precio bid en este momento del euro dólar para que pues nosotros lo podamos tener en Excel y se vaya actualizando en todo momento cierto vamos a darle digamos que a copiar la misma fórmula que aquí cierto entonces vamos a poner otra vez nuestro número de cuenta pero en este caso queremos ver por poner un ejemplo el equity en nuestra cuenta cierto vamos a ver el equity en nuestra cuenta aquí nos va a aparecer para efectos de ejemplo si quieren abramos la plataforma y abramos cualquier gráfico cierto y al abrir cualquier gráfico vamos a darle una operación a este gráfico cierto entonces aquí la operación va a empezar a ganar o a empezar a perder tenemos nuestro Excel RT en la sala entonces vamos a ver qué pasa con el patrimonio en nuestra en nuestro en nuestro archivo Excel ahora podemos ver que el patrimonio que es el equity en nuestra plataforma se empieza a mover a medida que pues el activo se va moviendo y empieza a ganar más empieza a ganar menos etcétera 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 es como la idea de lo que empieza a ser esto listo los ejemplos que podemos utilizar podemos utilizar como ya se los mencioné el balance el equity en los precios cierto aquí pues ustedes pueden hacer una serie de cálculos y demás y también pueden traer información de indicadores entonces digamos que volvamos a copiar la la fórmula y vamos a volver a poner la cuenta que se nos cubre una casilla digamos que queremos traer el RCI entonces digamos que queremos traer la información del RCI del euro de dólar en el gráfico de una hora cierto aquí le vamos a dar enter y lo que nos va a mostrar es el RCI cierto el RCI en este momento está en 39.82 digamos que ahí se puede se va a ir modificando a medida que avance la plataforma la conexión y demás listo hay muchas propiedades que ustedes pueden traer lo ideal sería que ustedes siempre tuvieran en cuenta digamos un ejemplo de los números de lo que pueden hacer cierto para traerlo a la plataforma y ya una vez realizado esto pueden empezar a configurar su archivo de Excel no aquí digamos que yo hice un una casilla llamado cuadro de pruebas y lo que hice fue que todos estos números estas casillas de acá las posiciona lista entonces ustedes podrían tener esto en una lista y podrían digamos ver información entonces pueden ver el bid del euro de dólar pueden digamos ver el ask del euro de dólar cierto aquí cambia el número pueden ver por ejemplo el equity de su cuenta cierto aquí les va a aparecer el equity pueden ver el MACD cierto entonces aquí se va a actualizar y nos vamos a ver el número del MACD del euro de dólar en este caso de de una hora pueden ver el RCI y demás digamos que depende también un poco de tener un poco de conocimiento en Excel para aprovecharla de la mejor manera ya que si no se tiene el conocimiento previo en Excel pues va a ser bastante difícil empezar a utilizar la herramienta ya que es es primordial primero aprender Excel para que ustedes puedan utilizar esta herramienta en Excel sin ningún problema esto es como la idea y para lo que fue creada la herramienta entonces aquí les di varios ejemplos y cómo se usaba siempre recordar que esta va a ser siempre la fórmula que vamos a usar entonces rtr básicamente es una fórmula que le permite Excel traer información desde afuera y tenerla en tiempo real en Excel fxbluras básicamente es el proveedor de la herramienta entonces digamos que el servidor que vamos a estar usando la página que vamos a estar usando para que tome Excel como referencia el número de cuentas siempre va a ser la cuenta de trading que ustedes estén usando si esta cuenta puede ser cuenta demo o puede ser cuenta real entonces va a depender de esto el número de cuenta que ustedes pongan ahí pero siempre tienen que tenerla activa para que empiece a funcionar si ustedes desactiven la herramienta en este caso digamos que cerramos Excel RTD lo que va a pasar es que esto va a quedar congelado entonces esto se va a dejar de mover entonces siempre asegúrense de que la cuenta que están utilizando que sea una cuenta que está primero activa sino que no sea una cuenta inválida en la plataforma y que tenga conexión que tenga una conexión correcta en la plataforma para que no tenga ningún problema con esto listo una vez realizado esto se aseguran de que su cuenta está activa se aseguran de tener las herramientas instaladas en la plataforma lo único que hacen es abrir Excel RTD y ahí ya va a empezar una vez aparezca este cuadro ya va a empezar a funcionar la herramienta sin ningún problema esto va a empezar a funcionar acá y aquí va a empezar a traer toda la información pues que ustedes quieran aquí como se dan cuenta ya se empiezan a mover otra vez los números ya que está trayendo la información en tiempo real listo y propiedad pues va a ser en la última casilla lo que yo mencioné como propiedad entre comillas ustedes pueden utilizar lo que quieran ver si entonces la propiedad que ustedes quieran ver el indicador que quieran ver desde MetaTrader en Excel o digamos que el precio del activo que quieran ver esto lo pueden cambiar digamos que aquí no le ponemos vamos a poner por ejemplo acá cierto bit euro dólar y esto lo queremos poner ahora como bit del apple cierto de la acción apple entonces a ppl que es el ticket de la acción de apple básicamente aquí lo que nos aparecería es el bit de acá si lo ponemos como nombre vamos a ponerlo como nombre bits entre comillas cierto bits bit de bit de bit de vamos a poner a ppl vamos a dejar acá aquí esperamos digamos que a que consiga conexión con la plataforma cierto que la plataforma aquí nos mostraría en este caso que apple vamos a verlo aquí rápidamente vale 140 entonces aquí lo corregimos un poco el nombre vamos a poner y aquí digamos que ya nos aparece el 140 para que empiece a a funcionar en la plataforma Excel sin ningún problema cierto pues aquí ya nos aparece el 140 a medida que vaya cambiando apple pues nos va a aparecer apple otro ejemplo con otra acción digamos que puede ser amazon cierto amzn entonces aquí lo podemos ver también amzn vamos a configurar acá y aquí pues nos va a traer el precio de amazon que también se va a ir actualizando a a medida que vaya a cambiar entonces esto lo pueden hacer con todos los productos que hay en la plataforma con cualquier acción que haya con cualquier con cualquier digamos que por poner un ejemplo índice también lo pueden hacer con derivados y demás lo importante es que asegurarse de que tienen conexión y asegurarse de la propiedad que quieren ver y así lo pueden ver correctamente en la plataforma entonces a la larga si ustedes empiezan a utilizar esto que podrían llegar a hacer aquí tengo otro archivo de excel que dice como ejemplo para mostrarles a ustedes ya puede ser un poco un resumen más avanzado de lo que está pasando en el mercado entonces digamos por ejemplo aquí la primera casilla yo les puse una una propiedad llamada last update time que lo que nos trae es que es una casilla que nos dice cuánto cuándo fue la última vez que se actualizó este archivo de excel en tiempo real nos va a aparecer la fecha y nos va a aparecer la bar exacta y pues aquí puse varios símbolos entonces puse algunos digamos que pares de forex cierto de bastante conocidos puse el brent que es un activo bastante popular en commodities puse el bitcoin por acá y puse digamos que algunas acciones puse apple adobe amazon disney y electronic arts a manera de ejemplo entonces ustedes pueden empezar a traer grandes cantidades de información excel aquí por ejemplo tenemos el bid y el ask cierto con el cual podemos calcular el spread porque es la diferencia entre estos dos tenemos el máximo diario cierto que aquí lo tenemos calculado el mínimo del día también lo tenemos acá cierto el máximo por ejemplo en 10 días entonces también lo podemos lo podríamos traer como ejemplo en tiempo real esto eventualmente a medida que vaya cambiando el día va a ir cambiando este precio porque va a haber un nuevo máximo o un nuevo mínimo etcétera etcétera y podemos traer digamos que información de indicadores aquí está por ejemplo la información de la TR de los activos está la información del RCI de los activos del indicador llamado CSI cierto que es otro oscilador el MACD también si les gusta usarlo también pueden traer información de medias móviles entonces recuerden que con las medias móviles ustedes pueden darse cuenta si un activo está en tendencia alcista en tendencia bajista o en tendencia neutra entonces esto lo pueden filtrar en excel para que les pongan colores o algo por el estilo digamos que así lo empezarían a manejar también pueden traer las bandas de Bollinger entonces si el precio ha cruzado la banda superior de Bollinger si el precio ha cruzado la banda superior de Bollinger y demás entonces todo esto ustedes lo pueden hacer como reglas ya desde excel si quieren vamos a poner un ejemplo entonces vamos a digamos que utilizar el RCI entonces utilizamos el RCI a manera de ejemplo entonces vamos a utilizar digamos que estas casillas de acá entonces si ustedes le dan a la casilla llamada formato condicional le pueden poner una regla a la celda una regla una nueva regla entonces vamos digamos a decir una fórmula un rango inferior o un rango superior entonces también podemos poner valor de la celda entonces vamos a darle esta digamos que si el valor de la celda es mayor mayor o igual que el valor en este caso del RCI va a ser 70 que decimos que es el precio de sobrecompra entonces vamos a ponerle un formato y aquí podemos ponerle digamos un relleno de un color que nos ponga rojo cierto aceptar le vamos a dar aquí a aceptar como ninguna está por encima de de 70 pues no nos va a aparecer el color rojo cierto en este caso digamos que podemos cambiarlo a marco de una hora cierto vamos a cambiar esto a marco de una hora para que nos muestre digamos que información en el corto plazo entonces D1 lo vamos a cambiar por H1 para que nos muestre ya la información de RCI y ahí se va a empezar a actualizar cierto aquí les dice como que esperen y aquí digamos que se empieza a actualizar en este caso si nos aparece una sobrecompra aquí en rojo nos aparece que hay una sobrecompra en RCI si quieren poner la señal de la sobreventa entonces lo mismo lo pueden utilizar formato condicional nueva regla cierto vamos a utilizar esta de acá vamos a darle que el valor de la celda va a ser menor o igual cierto en este caso que 30 que sería la zona de sobreventa y pongámosle si quieren otro color le vamos a poner en este caso el color verde por temas de ejemplo le damos a aceptar a aceptar y aquí digamos que nos aparece uno cierto que es este este en el Bitcoin el RCI está en una sobreventa y el Brent está en una sobrecompra en el marco de una hora cierto también pueden hacer lo mismo con las bandas y ya digamos que filtros un poco más avanzados es lo que les estoy mostrando entonces si quieren marcar un color acá entonces vamos a poner un ejemplo cierto entonces nueva regla otra vez con un valor entonces si el valor de la celda es mayor cierto no vamos a decir que es menor porque esta es la banda superior de Bollinger entonces si es menor que el precio cierto entonces vamos a darle aquí al precio en este caso sería este precio de acá el BIDOELASC cierto entonces vamos a fijar nada más por esta línea de acá y le vamos a dar a aceptar cierto entonces vamos a ver si alguno la cumple digamos que en este momento no hay ninguno y entonces aquí se empezaría a marcar que el formato condicional tuviera y aquí tenemos nuestra regla cierto entonces si el formato condicional la regla fuera menor al precio de BIDOELASC pues nos marcaría que hay un cruce de las líneas de Bollinger y demás y también lo pueden digamos que hacer con condicionales entonces por ejemplo si ustedes quieren utilizar si esta banda de acá entonces es menor a este precio de acá cierto a digamos que el BIDOELASC entonces ustedes le van a poner cruce si no entonces le ponen nada cierto entonces por poner un ejemplo pues aquí lo arrastran y aquí les va a aparecer entonces aquí aquí hay un cruce en esta parte de acá y otro cruce en esta parte de acá y lo pueden hacer también con la banda inferior de la misma manera entonces hacen otra fórmula y les va a aparecer si el precio está cruzando la banda o si no digamos que eso les permite filtrar a ustedes bastantes señales en el mercado esto es una manera como de ejemplo que les quería mostrar de ver el ejemplo de ver digamos bastante información de algunos activos y lo pueden filtrar ya de la manera que ustedes quieran empezar a usarlo en los mercados financieros y demás también recuerden que pueden traer información de la cuenta en este caso un ejemplo de información que pueden traer es el balance el patrimonio pueden traer las ganancias y pérdidas flotantes que tengan en este momento en MetaTrader el margen que están usando el margen libre y las órdenes pendientes ¿no? en este caso tenemos una orden pendiente entonces esto todo lo va a traer de la plataforma MetaTrader a nuestro archivo de acción ¿listo? lo importante tener en cuenta acá que es esto va a depender de lo que ustedes quieran hacer eventualmente ustedes aquí pueden empezar a calcular promedios pueden empezar a calcular digamos que regresiones estadísticas generales pueden hacerlo como yo lo hice aquí tratar de marcar señales de sobrecompra y sobreventa de pronto marcar tendencia con las medidas móviles marcar algunas señales con las bandas de Bollinger digamos que ustedes pueden hacer un promedio del precio así que tienen en este momento la plataforma cuántos pips se está moviendo si quieren calcular la visión estándar coronación lo que quieren calcular lo pueden ver acá entonces digamos que el límite va a depender de lo que ustedes quieran hacer en Excel con la información de precios de MetaTrader ¿no? hay personas que como les menciono lo traen digamos para hacer backtesting entonces ustedes traen los precios desde la plataforma directamente que se van a actualizar en tiempo real y con eso empiezan a hacer backtesting en su Excel o pueden traer hacer un journal automatizado ¿cierto? entonces en el journal ustedes van poniendo sus operaciones y automáticamente van a traer los precios y la información que sucedió con esa operación desde MetaTrader en su journal que lo tienen en Excel digamos que para las personas que les gusta todo el tema de estadística y todo el tema de Excel sea mucho mejor utilizar Excel y no empezar a utilizar la plataforma y empezar a copiar precios de la plataforma y demás que es mucho más de eso sino aquí simplemente lo que va a hacer la plataforma es que lo va a traer automáticamente de una manera muy sencilla ¿listo? para eso se usa esta herramienta espero les haya gustado el video nos veremos entonces en un siguiente en una siguiente oportunidad con las herramientas que nos faltan y vamos a hablar pues nos faltan hablar de varias herramientas como la herramienta de TIC y demás hemos hablado de herramientas de correlación herramientas de manejo de riesgo calculadora y demás era importante conocer esta Excel ya que no es tan usual ver ciertas herramientas que traigan información de Excel en tiempo real a la plataforma ¿listo? los dejo por acá y nos vemos en una próxima oportunidad hasta luego y nos vemos en una próxima Si, si, es muy bien ¡Gracias!